Hola, bienvenidos. El universo hace 13.800 millones de años emitía sus primeras señales de luz que después, esa misma luz y la gran cantidad de energía producto del Big Bang, daría a conocer los primeros nacimientos de materia y galaxias. En ese momento el universo primitivo también se expandió. Ahora, la tasa de expansión ha estado aumentado debido al avance de una posible influencia de energía oscura. El cosmos ha ido creciendo a un ritmo acelerado desde su creación. Los físicos, matemáticos y los astrónomos han estado investigando por cientos de años tratando de descubrir los misterios que el universo contiene, pero hay científicos que van más allá de lo desconocido a un punto donde nadie ha podido descifrar con certeza. ¿Es posible que exista algo más allá del universo? ¿Otros universos? ¿Existirá la nada? ¿O quizás universos paralelos? En este video te explicaré las teorías más locas y a su vez las teorías empíricas que se han formulado hasta la actualidad. Pero antes, si te gusta este contenido no olvides apoyarme con un like y una suscripción a mi canal y activa la campana para que no te pierdas mis próximos videos. Antes de empezar primero, tenemos que conocer la forma exacta del universo. La noción de cómo podría ser la forma del universo es muy engañosa y compleja que ha desconcertado a los astrónomos y físicos durante siglos. La respuesta es que la forma del universo sigue siendo una cuestión de debate y aún no se ha resuelto definitivamente. Sin embargo, los datos recopilados de varias observaciones y mediciones sugieren que el universo podría tener solo una de tres formas posibles, plana, cerrada o abierta. La primera forma que plantean los científicos y la más predominante es que el universo es plano, lo que significa que su geometría es euclidiana y su extensión es hasta el infinito en líneas paralelas que nunca se cruzarán. La segunda forma que plantean es que algunas observaciones sugieren que el universo podría ser cerrado, con una forma similar a la de una esfera. Y la última forma que se plantean es que el universo sea abierto, lo que significa que su geometría es hiperbólica sin fin. Bien, ahora que ya sabemos estos tres posibles formas de cómo podría ser nuestro universo, vayamos más allá del límite del universo. Es importante señalar que cualquier cosa que esté más allá de él está fuera del alcance de nuestras observaciones y comprensión actuales. Es posible que nunca podamos saber con certeza lo que hay más allá del límite ya que la luz que se emiten aún no llegan a nuestra tierra, ni tampoco los rayos en escala infrarroja. Es ahí cuando nacen estas teorías. La teoría del multiverso. La teoría del multiverso es una hipótesis que propone la existencia de múltiples universos, cada uno con diferentes propiedades físicas. Esta teoría se basa en la idea de que nuestro universo puede no ser el único, sino que es sólo uno de muchos universos que existen en un vasto multiverso. Para entender esta teoría, primero debemos hablar sobre la mecánica cuántica, que es una teoría que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. La mecánica cuántica propone que las partículas subatómicas pueden estar en múltiples estados al mismo tiempo, lo que se conoce como superposición cuántica. Esto significa que una partícula puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, o puede tener dos valores diferentes de una propiedad física, como la carga eléctrica. La teoría del multiverso se basa en la idea de que cada vez que una partícula subatómica cambia de estado, se crea un nuevo universo. Cada uno de estos universos tendría diferentes propiedades físicas y podría tener una historia completamente diferente. Por ejemplo, en un universo, la gravedad podría ser más fuerte, lo que significaría que las estrellas y los planetas serían más grandes. En otro universo, la energía oscura podría ser más débil, lo que significaría que el universo se expandiría más lentamente. En resumen, la teoría del multiverso es una hipótesis que propone la existencia de múltiples universos, cada uno con diferentes propiedades físicas. Esta teoría se basa en la mecánica cuántica, que propone que las partículas subatómicas pueden estar en múltiples estados al mismo tiempo, y cada vez que una partícula cambia de estado, se crea un nuevo universo. Esta teoría sigue siendo objeto de debate y controversia en la comunidad científica, pero es un tema fascinante y emocionante para explorar en la física moderna. Teoría de universos cíclicos. La teoría de universos cíclicos es una hipótesis que propone que nuestro universo experimenta ciclos repetidos de expansión y contracción. En otras palabras, el universo se expande durante un periodo de tiempo y luego se contrae de nuevo hasta que se convierte en un punto infinitesimal, después de lo cual comienza un nuevo ciclo de expansión y contracción. Esta teoría se basa en la idea de que la gravedad es una fuerza atractiva que ralentiza la expansión del universo. A medida que el universo se expande, la fuerza gravitatoria atrae la materia hacia sí misma, lo que eventualmente detiene la expansión y comienza a contraer el universo. Eventualmente, la contracción es tan fuerte que todo el universo se colapsa en un punto infinitesimal, después de lo cual comienza un nuevo ciclo de expansión y contracción. Una de las implicaciones fascinantes de la teoría de universos cíclicos es que puede explicar la aparente falta de uniformidad en la distribución de la materia en el universo. Según esta teoría, la distribución de la materia en el universo no es uniforme porque cada ciclo de expansión y contracción deja su propia marca en el universo. Esto significa que cada vez que el universo se expande, la materia se distribuye de manera ligeramente diferente, lo que crea una distribución no uniforme de materia en el universo. En conclusión, la teoría de universos cíclicos es una hipótesis que propone que nuestro universo experimenta ciclos repetidos de expansión y contracción. Esta teoría se basa en la idea de que la gravedad es una fuerza atractiva que ralentiza la expansión del universo. Cada ciclo deja su propia marca en el universo, lo que puede explicar la falta de uniformidad en la distribución de la materia en el universo. Teoría de universos paralelos. La teoría de universos paralelos, también conocida como teoría de universos múltiples, es una hipótesis que postula la existencia de universos adicionales además del nuestro, lo que significa que podría haber múltiples versiones de nosotros mismos y del universo en sí mismo. Esta teoría se basa en la idea de que el universo se expande de manera exponencial, lo que se conoce como inflación cósmica. Esta inflación podría haber creado múltiples regiones en el universo con diferentes propiedades físicas, y por lo tanto, diferentes versiones del universo. La teoría de los universos paralelos se basa en la idea de que la mecánica cuántica permite la existencia de múltiples estados cuánticos simultáneos y que estos estados pueden corresponder a universos paralelos. Por ejemplo, según esta teoría, cada vez que se realiza una medición cuántica, se crea una bifurcación en la realidad, donde el universo se divide en múltiples universos paralelos, cada uno correspondiente a uno de los posibles resultados de la medición. Esta teoría ha sido objeto de debate entre los físicos y cosmólogos, y aún no hay evidencia empírica que respalde su existencia. Sin embargo, algunos físicos han propuesto formas de buscar evidencia para la existencia de universos paralelos a través de experimentos de mecánica cuántica y observaciones cosmológicas. Advertencia. Quiero agregar algo muy importante. La teoría del multiverso y la teoría del universo paralelo son totalmente diferentes, aunque muchas personas confunden su concepto. La teoría de universos paralelos postula la existencia de múltiples universos con diferentes estados cuánticos, mientras que la teoría del multiverso sugiere la existencia de un número infinito de universos con diferentes propiedades físicas y leyes fundamentales. La teoría del vacío. La teoría del vacío es una idea que sugiere que el espacio vacío no está realmente vacío, sino que está lleno de fluctuaciones cuánticas que crean partículas subatómicas que surgen y desaparecen constantemente. Estas fluctuaciones se deben a la incertidumbre cuántica, que dice que incluso si el vacío parece estar en reposo absoluto, la energía y las partículas virtuales pueden surgir de la nada y desaparecer en un tiempo muy corto. Esto se debe a la relación entre la energía y el tiempo en la mecánica cuántica, que permite que la energía preste temporalmente suficiente energía para que aparezcan partículas y luego vuelva a la nada. Además, esta teoría también propone que estas fluctuaciones cuánticas pueden ser responsables de la creación de materia y energía en el universo. Por ejemplo, se cree que durante el Big Bang, las fluctuaciones cuánticas del vacío habrían creado partículas y antipartículas que luego se habrían aniquilado mutuamente, dejando solo la materia que vemos hoy en día. La teoría del vacío es importante porque tiene implicaciones en muchas áreas de la física, incluyendo la cosmología, la física de partículas y la gravedad cuántica. Además, esta teoría ha sido confirmada por experimentos como el efecto Casimir, que demuestra que la energía del vacío puede tener efectos medibles en el mundo físico. En resumen, la teoría del vacío sugiere que el espacio vacío no está realmente vacío, sino que está lleno de fluctuaciones cuánticas que crean partículas subatómicas. Esta teoría tiene implicaciones en muchas áreas de la física y ha sido confirmada por experimentos como el efecto Casimir. Bien, ahora entraremos a estas teorías que son actualmente más especulativas y no tienen tanto respaldo matemático o físico como las cuatro teorías principales que te mencioné anteriormente. La teoría de la simulación La teoría de la simulación es una hipótesis que propone que nuestro universo es en realidad una simulación computarizada avanzada, creada por una civilización más avanzada tecnológicamente que la nuestra. En otras palabras, esta teoría sugiere que nuestra realidad es una ilusión creada por una inteligencia artificial y divina. Esta teoría se basa en el hecho de que la tecnología ha avanzado mucho en las últimas décadas y es plausible que en el futuro seamos capaces de crear simulaciones avanzadas que sean indistinguibles de la realidad. Si esto es posible, entonces es posible que ya estemos viviendo en una simulación creada por una civilización más avanzada. Además, existen ciertas limitaciones tecnológicas y físicas que hacen que esta teoría sea cuestionable, como la necesidad de una gran cantidad de recursos para simular el universo y la existencia de límites en la cantidad de información que se puede almacenar y procesar en un espacio finito. En conclusión, la teoría de la simulación es una hipótesis que propone que nuestro universo es una simulación computarizada avanzada creada por una civilización más avanzada tecnológicamente que la nuestra. Aunque esta teoría es interesante y fascinante, carece de evidencia empírica y está sujeta a limitaciones tecnológicas y físicas. Debemos seguir investigando y analizando todas las posibles explicaciones para nuestro universo, incluyendo la teoría de la simulación. La teoría de la gran brecha La teoría de la gran brecha es una hipótesis que propone que el universo experimentó una expansión rápida y exponencial en los primeros momentos de su existencia. Esta expansión se habría producido justo después del Big Bang y habría sido impulsada por una forma de energía desconocida llamada energía del vacío o energía oscura. Esta teoría se basa en la observación de que el universo parece estar lleno de energía oscura, una forma de energía que parece estar presente en todo el espacio y que está causando una aceleración en la expansión del universo. Si esta energía oscura ha estado presente desde el inicio del universo, entonces es posible que haya impulsado una expansión exponencial temprana en el universo que es conocida como inflación cósmica. La inflación cósmica habría sido responsable de la creación de las grandes estructuras del universo, como las galaxias y los cúmulos de galaxias. Además, esta teoría explica por qué el universo parece ser tan homogéneo y isotrópico en todas las direcciones observadas. Sin embargo, es importante destacar que la teoría de la gran brecha también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, aún no se comprende completamente qué es la energía oscura o cómo interactúa con la materia y la energía convencionales. Además, aunque esta teoría puede explicar algunos de los misterios del universo, todavía hay muchos otros que requieren una explicación más detallada. La teoría de la gran brecha propone que el universo experimentó una expansión rápida y exponencial en los primeros momentos de su existencia impulsada por la energía del vacío o energía oscura. Esta teoría puede explicar muchos de los misterios del universo, pero todavía hay muchos detalles que deben ser investigados y comprendidos en profundidad. Y bien, si te gustó este video déjamelo saber en la caja de comentarios, apóyame a sacar adelante este canal con tu like y suscripción. Muchas gracias.